Hola a todos chavales, soy el Sb11 y estoy aquí con un nuevo episodio de Servicio de Achiquen Y esta vez estamos con la M240B, espero no haberme equivocado en el nombre Que es bueno, este tochaco que veis que lo llevo ya con miralográfica y con asa delantera Y lo último que llevo es supresor de fogonazo para tener menos retroceso Bueno, menos retroceso que se me escuche, creo que menos al disparar o algo así era Es por ponerle un tercer accesorio, ya sabéis que no los uso para nada Hola que tal Toma munición Mierda, me llaman Rebastecitor chaval El caso es que no se si le... No, pero mate a ese primero por dios Vale, 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 vale El caso es que vamos a poner la bomba No se si me he puesto a esa delantera o no, vale, ya se lo cargan mis compañeros Ahí estamos Estoy sacándome ahí todas las armas de lo que es el nuevo mapa de Klaus Quarters Es que, bueno, cuando estoy subiendo este vídeo por la tarde Se supone que deberían de sacarlo Y por la tarde tendréis otro vídeo del live De la primera partida que juegue de Klaus Quarters Así que, tranquilos No, que nada, sube, 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 sube Toma, 500 puntacos ahí por del win Ah, coño, piso Toma, munición Sí, que sí, que juego de apoyo O sea No me piso de la chicken Y tenía que dar más munición Porque me decís que daba poco Pues ahí Rebastecitor me llaman a partir de ahora Me ha visto que mal Asegurando ahí el disparo Vamos a ver si consigo colarme por aquí Vale, tranquilo Bueno, son todos a chickens, eh En el otro equipo, madre mía Venid aquí pequeños a chickens Vale, vale Tengo uno detrás Que viene por aquí No, que mal lo he hecho Por cierto, estoy grabando con un nuevo programa Que no es el Fraps Y bueno Como necesito saber si va mejor o va peor A ver, a mí me va mejor en cuanto que Hay a veces el Fraps que te laguea un poquillo El ordenador Y claro, a la hora de jugar y grabar Sobre todo es un coñazo inmenso Entonces tenéis que decirme Si no os importa Objetivamente Si no os importa también Y decirme si Mierda, no creo que este va a necesitar Tenéis que decirme si se ve mejor Desestresando Alex No, grabando Me tenéis que decir si se ve mejor este O el Fraps ¿Vale? Coño, ¿qué dices? ¡Ah! Te da, te da, te da, te da Te la comes ¡Ah! Hitmarker Bueno Tenéis que decirme si se ve mejor o no ¿Vale? El Hackerlandia este Que me he hablado La gente le estaba llamando Bueno, estaba llamando al equipo contrario Hackers Que, vamos Que suele pasar en el 90% De las partidas de De Battlefield Es que la gente se queje de eso Que la mayoría de las veces es mentira Pero claro Que el tío se llame Hackerlandia ¿Qué coño? ¡Ah! Que era un enemigo Me la he liado Ah, no, vale, vale Creía que el tío que me encontraba de frente Era un enemigo Y me he quedado como What the fuck What the fuck Venga, con Night No, mierda Me he puesto ese condenado a 93R Porque ayer la estuve probando Y... O sea, mata muy rápido Pero no me acabo de hacer con ella Sinceramente Tengo que hacer ahí Gameplay rico, rico Con la CR Que ya desbloqueo unos cuantos accesorios Está muy chula Me gusta muchísimo Vale, tranquilo Había otro allí No estaba el francotirador ese Venga ¡Vamos a tope! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡No! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡No, no, no, no! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue subiendo! ¡Toma posición! ¡Toma posición! Hay que entrar por detrás O sea, no vamos a entrar por ahí ni de coño ¡Oh, mira, láser! Me queda ya de... De servicio de achiquen Me queda... Un momento ¡Hala, qué dices! ¿Qué dices? ¡Quita, quita! Me queda la... La M60 Y bueno, luego a lo mejor Me vengo arriba Y me saco las de Clos Swarters Y las de Back to Kargan Que todavía no me las he sacado Y... Y las saco para hacer más episodios Todo eso si queréis Vosotros decidme ¡Toma! Ahora, es el momento Me presento ¡No, no! ¿Qué dices? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, mierda, tío! Y había una escalera ahí Y no me podía meter debajo Lástima que no estoy jugando Con nadie español Bueno, que me conozca Que no estoy jugando Con ningún suscriptor Es que si no O sea, el caso de... Este... Esta puñetera bomba Que la odio, por cierto Toma munición Aunque se ha desapoyado Da igual Es que hay que flanquear Coño, ya El sensor es a tomar por saco A ver Y lo toco con morteros ahí Bueno, no Realmente nos puede servir Los morteros Si sigue ahí Molestando con los morteros Pum Nos metemos por el humo Matamos al tío este Si nos dejan Vamos a querer Ahí va la leche No, no, no puedo No puedo meterme Hola, 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 hola De peña que hay ahí, colega ¿Qué dices? Tengo uno detrás Hola, vaya Claymore Que me he comido No veo nada No, iba Otra Claymore, tío Pero que tenéis montado ahí Perdemos la puñetera partida No puede ser, tío O sea, no podemos perder Esta puñetera partida Por culpa de estos camperuzos Bueno, tampoco tienen otra cosa que hacer Que defender la bomba Que rabia Me da perder esta partida, tío Venga ahora Meteros, meteros Si es que no os metéis Venga ahora Ahora, ahora, ahora Va, 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 va Va, 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 va Venga, joder Va, 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 va Venga, joder Esta es la nuestra Esta es la nuestra Esta es la nuestra Esta es la nuestra Venga, con ocho ahí For the win Es bueno este arma, eh Se la desactivan No es mal que tengo cargador Para aburrir, ¿sabes? No, tú no la desactivas No me da la gana Vamos Dios, qué épico, joder Vamos Dios, qué épico I for the win In the last second Es que desde que he vuelto a Los Ángeles Tengo un inglés prodigioso En el garaje de la bomba hay uno A mí qué me importa Si ya le hemos quitado Venga, salid ahí Bueno, vamos a decir que ha sido Gracias al equipo Pero realmente la he puesto yo Pero no, no Ha sido gracia Igual que cuando perdemos Me quejo del equipo Ha sido gracias al equipo Me he metido en un server español Por eso tengo ese pin tan bajo Que veis Y me va De miedo La verdad No me puedo Quejar Hay que hay otros Mierda No me puedo quejar absolutamente nada De cómo me va la conexión Porque mato Mato bastante bien Ya habéis visto ahí la que he liado Y el ping la verdad es que Tiene que hacer mucho El ping es lo que tarda En llegarte la información Que has enviado En llegar la información Que has enviado O la que te envían a ti En recibirla Creo que en español Es la latencia Pero bueno Tampoco soy Muy entendido En este tema Chaval Te he visto en el coño Te he visto en el minimapa Chaval A ver ¿Alguien quiere munición? Soy rabasteceitor No os preocupéis A ti no Porque desapoyo Aunque bueno Dame unos cuantos cientos Quita, quita Que no Que hay uno aquí Aquí no había uno ¿Te lo han cargado o qué? Ah no No he podido Lo siento No soy médico Soy reabasteceitor No No, 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 no No, no, no ¿Qué haces ahí chaval? Si ya te han pintado la bomba ¿Qué defiendes? No No Ah, pero Mierda con un M320 Bueno El M320 Lo voy a tener que utilizar yo Para sacarme la escarele O sea que tampoco me Conviene quejarme mucho Del M320 Porque vais a ver un capítulo Troleando con eso segurísimo O sea que Tampoco me conviene Quejarme mucho ¿Sabes? Mejor estarme calladito Venga Mierda Mierda Me mata otro Joder Con lo bien que voy Es que estoy haciendo ya Un gameplay no de una lesbid Tío Ya la estoy cagando Joder No sé cuánto llevo lavado La verdad Claro Se me hace corto esto Y diréis ¿Qué más te dará? ¿Por qué no Grabas más minutos? Porque luego es un dolor El subirlo Y todo el tema No, muévete Muevete 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 Que te petan Hola No, no Mierda No me he hecho lo de la ruedecita De poner la secundaria Joder ¿Cómo la estoy cagando? Tío Qué manera De Estropear Este, este Con este quiero renacer Tío Que hay que poner La bomba Vale, a ver Que estornudo, eh No os preocupéis Es que me están dando Todo el rato, tío Y no sé de dónde Y me cabrea muchísimo Decidme también Si se me Bueno, aunque eso Lo veré yo luego Si no hace falta que me lo digáis Si se me escucha Ya viene el audio De Mierda 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 No, no, no No, no, no No me ha visto No me ha visto Dime que no me ha visto Por Dios No, no, no Ya lo habéis puesto Grandes Eh, pero cuidado Que tenéis uno ahí dentro ¿Sabes? Hola Eh, que no cojas No vayas cogiendo chapas Por ahí, chaval Te reviento Vamos Oye, este arma Este arma es muy buena Junto con la M27 del principio Esta es la que Más me está gustando Y eso me falta La M60 Y luego como os digo Las armas desbloqueables Del Bacto Carcan Y eso Avanzamos chicos Venga Avanzamos chicos Venga Uy, se me cae Se me cae esto Vale No, mejor lo ves Bueno Lo voy a dejar aquí Porque he dicho Que cuando petara esa Lo iba a dejar Así que nada Espero que os haya gustado La verdad es que Este episodio me ha salido Chupi guay Encima la primera Así que nada Eh, nos veremos En el de la M60 Otro episodio más De servicio de la Chicken Así que nada Como siempre Like, favoritos Y todo ese tema Muchísimas gracias a todos Y un saludo chavales Esta tarde No os preocupéis Que tenéis vídeos De los cortes